Don Carlos Martínez Goyarán. Sí, gracias, señor presidente. Yo también voy a hablar brevemente, porque también espero que el señor ministro no le paz con la descortesía. Otras obligaciones parlamentarias me van a reclamar y su intervención ha sido, pues, larga y detallada. Evidentemente, hay muchísimas cuestiones que están sobre la mesa, aunque quizás no tan detallada como en algunas cosas a mí al menos me hubiera gustado. En fin, enseguida se lo voy a decir, como le digo brevemente. Bueno, yo, por supuesto, no voy a aprovechar para volver a algo que hemos debatido muchas veces, que son las diferencias que hay entre los diferentes grupos y el Gobierno sobre la ONCE, y las críticas que mi grupo hizo a la ONCE, pues, usted ya las conoce, y las razones que nos llevaron a votar en contra. Pero creo que incluso el propio relato detallado que he hecho a las diferentes cuestiones que se le han ido preguntando y suscitando para su comparecencia, pues, bueno, ilustra un problema de fondo, ¿no?, de esta ley. Me explico, es decir, es una ley tan prolija y tan detallada y entra en tantas cuestiones de detalle, mientras, por otra parte, elude o evita otras, y no es meramente una cuestión a la que haya tenido que responder la ONCE, sino al propio desarrollo del sistema educativo en España, que yo, francamente, soy escéptico y bastante pesimista respecto a que las mejoras que usted cree que la ONCE va a conseguir en el sistema educativo acaben siendo una realidad. Las Administraciones públicas, pese a lo que se suele decir, suelen funcionar bien, y yo no tengo la menor duda de que, a pesar de los pésares, se conseguirá implementar adecuadamente el calendario de desarrollo de la ley, etcétera. Otra cosa es, y se lo digo también por mi experiencia como docente, que muchas veces los cambios legales no consiguen los cambios de contenido que se persiguen. Se cambian las etiquetas, pero no lo que hay dentro del paquete. Y me temo que estamos ante un caso de esos, pero, en fin, tiempo habrá de irlo viendo, y ir viendo, efectivamente, y espero que tenga algún resultado práctico eso, como, de nuevo, otra nueva reforma educativa precipitada y de partido, pues sigue sin poder meter mano, dicho sea coloquialmente, a los problemas de fondo del sistema educativo, a las mejoras que, sin duda, hay que hacer. Y, claro, el hecho mismo de que tengamos un sistema subdividido en 17 subsistemas, pues hace que, como usted mismo ha hecho en su intervención, se remita la solución de múltiples problemas a lo que decide la conferencia sectorial, a lo que se pueda acordar con las comunidades educativas y con los demás agentes educativos, con las comunidades autónomas, quería decir, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, creo que mucho ruido y poca sustancia es lo que vamos a tener con la puesta en marcha de esta ley y que dejará, por tanto, pendiente una reforma educativa a fondo cuando exista una mayoría parlamentaria dispuesta a acordarla. Ya para terminar, y le decía que en algunas cosas creo que no es tan detallada su respuesta como debería haberlo sido o que, por otra parte, releva los problemas que tenemos en la política educativa de fondo en España, ¿no? Me referiré a dos cosas. Una de, digamos a decir, de alto nivel educativo y otra de nivel más básico. Comenzando por la básica, lo de los préstamos de libro de texto, que efectivamente, como usted ha dicho, pues tuvo que ver con una propuesta aprobada que presentó mi grupo. A iniciativa, como sabido, de un amplio número de ciudadanos que solicitaron la puesta en marcha de un sistema de este tipo. Hombre, ha dicho algo que es interesante, que han dado pasos avanzando en lo que depende del ministerio, lo del Procomún Digital de Acceso Gratuito, lo cual, sin duda, es una buena noticia y creo que es un recurso muy importante al que podremos sacarle gran partido, espero. Pero, por otra parte, la parte más material y la que tiene más que ver con las dificultades a veces angustiosas que pasan muchas familias. Hablamos de un país con un millón y medio de hogares que no reciben ningún subsidio público para poder comprar los libros de texto que los niños siguen necesitando, pues sigue estando en el limbo de las buenas intenciones y con lo que las comunidades autónomas decidan. Y, evidentemente, como usted mismo ha dicho, hay comunidades autónomas que tienen incluida la gratuidad de los libros de texto en sus propias leyes educativas y otras que no. Y esto yo creo que requiere de una política de Estado porque es un problema que el Estado debería de poder resolver si no estamos ante una paradoja verdaderamente difícil de explicar a los ciudadanos, lo cual explica una vez más el descrédito de la política y a la hoja de los populismos, porque no se responden a necesidades relativamente sencillas que los ciudadanos tienen, como esta. ¿Cómo conseguir que los libros de texto sean un material accesible por igual a todas las familias en condiciones de gratuidad? Y no es tan complicado. Otros países lo llevan haciendo hace muchísimo tiempo. Que respondamos que es que, mire, aquí cada comunidad autónoma hace lo que tiene a bien hacer, pues no es una respuesta política aceptable en una democracia. La segunda, que tiene que ver con lo de política más de altura, lo de las universidades, me ha parecido muy interesante lo que ha explicado que, lamentablemente, es reconocer que en España se enfocó de una manera completamente equivocada el proceso de convergencia de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, porque si al final lo que hemos hecho es que las universidades españolas tengan dificultades para su internacionalización, porque tienen un modelo de grado y un modelo de máster distinto a la inmensa mayoría de las universidades europeas que están en el proceso de Bolonia, pues ¿para qué hemos hecho nada? Es decir, si ese era el objetivo del proceso de Bolonia. Entonces, ha habido un fracaso monumental. Es decir, si por problemas internos de las propias universidades, que normalmente se aluden, como es la baja tasa de profesorado doctor capaz de impartir máster, que esto está en el origen de esta adaptación especial española, pues algo habrá que hacer al respecto. Yo creo que no es suficiente, aunque estoy de acuerdo con usted en que no se deben aprobar normas que causen más problemas que los que pretenden solucionar, como principio general, pero algo tendremos que hacer. No es posible que tengamos un sistema universitario que, por deficiencias del propio sistema, haya perdido en tasa de internacionalidad y de internacionalización práctica de su oferta docente y también de la recepción de estudiantes y docentes. Bueno, eso es lo que le quería decir. Me tengo que marchar, o sea que no le haré ninguna pregunta más. Y muchas gracias. 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 Gracias.